Pues es que ya es como una tradición, más que nada es como una tradición que todas las personas tienen así, los niños de escuela, que se les hace más fácil regalar un globo que un peluche. A partir del día 13 de febrero es cuando salimos y empezamos a vender, para empezar que vean ahora sí los clientes la variedad que hay. Ajá, tenemos desde todos los tamaños, desde el más chico hasta el más grande. El día 14 es el que se vende más y por regular se venden mucho los de amistad o los como los que tiene de te amo, te quiero, esos son los que se llegan a vender más. Sí, la mayoría son jóvenes, como los niños de escuelas, sí, esos son los niños, los escueleros, son más que nada los de secundaria. Es que están en esa edad, ¿no? De detalles y todo eso. No, pues yo digo que la intención, ¿no? Podría ser un pequeño o un grande, pero la intención es la que cuenta. Lo máximo que he vendido en estas fechas son 40 globos. ¿Y para una sola persona? Para una sola persona. 40 globos para una sola persona. Es más esta temporada que en todo el trayecto del año. Esta es la fecha más que se llegan a vender. ¿Por qué? Porque muchos niños piden a otras niñas que sean sus novias. Ahí es cuando viene la declaración de los niños hacia las niñas y todo eso. La frase que más les gusta a veces es la de eres especial, porque esa de te amo, pues ya muchas personas ocupan esa frase. Eres especial o como esa de que te conocí, al fin te conocí. Muchísima gente, tanto van a venir, lo que más van a comprar mañana son los niños de escuelas. En secundaria, esos son los niños que más comprarían.